La noticia del carro Supuestamente Aparentemente ¿Cómo fue el carro? ¿El carro blanco? ¿Cuántas personas venían en el carro blanco? ¿A qué se le ve la persecución? ¿Esa persecución por qué era? No sé ¿De dónde tú eres? ¿De dónde? ¿Tu nombre cuál es? ¿Con quién más tú venías en el vehículo? ¿Solo? ¿A qué te dedicas hermano? ¿Dónde? ¿En qué trabajas? ¿No sabes por qué era la persecución? Sí, sí, yo sé por qué ¿Por qué era? Porque la carácter me tocó ¿Por quién? La carácter me tocó Hablada de jugar ¡Vamos! Y cuando me di cuenta, había un policía que encontró el vehículo del delincuente que venía, se disparó y se me contrayó arriba a mí. Mire cómo todo se hizo. ¿Cuál es su nombre, don? ¿Su nombre? Hernán. ¿No se sabe por qué era la persecución al carro? No sé. ¿Qué voy a saber? Yo vengo para mi trabajo. Sí. Acabo atracado.